Perdi unos 70 millones, güey Así que Jejeje Jejeje Eh, perro, pues, buenísima armadura, la neta, güey, buenísima armadura, linker Sigue así, perro Sigue así, güey, dale candela Pero las muertes también, güey Entonces 80, 85 dólares, más o menos La cuentita, güey, pero la armadura Sí está sabrosa, güey Jejeje Hola, rey, vente a este rey, ¿no? Para que veas cómo se sufre, checa mi cuenta, dice Bueno, a ver, la cuentita esta Pues, quitaría esta desnutrición Que tienes por aquí, güey Eh, pues, nomás, güey, nomás Esa, güey Al sabroso, dice el mic Jejeje Que ole, Andrés, y ti, que ole, loco, no has subido Video, que ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andas, pinche Andrés? ¿Cómo anda el culo, güey? A ver Esa, nomás, Dr. Stranger, güey Ese, nomás, perro Un poco más de muerte, loco, güey Ah, hijo, tu perra, madre, güey Me dio rasquear en el huevo, güey Con tu muerte, güey, no mames Va a tener que rascarlas, loco Va a tener que rascarlas los huevos, güey A ver Eh, 22 dólares De 25, más o menos, güey Reviso que a mi cuenta, mejor Mejor dicho lo que quede de ella Me sirvieron esta mañana Y perdí 8 millones de sagitario Salud, te decía un buen año Y a meter candelos chinitos Y a la Adriana Osorio Gracias, gracias, sorio, güey Eh, jejeje Todavía en Adriana, güey ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas, dándole candelo, qué, güey? Ya te envío el mensaje Estoy como, beneco Dice, todo bien, beneco Entonces te checamos, güey Andrés, no tiene ni videos Ah, cabrón, no tiene videos, el loco Valió, madres, entonces, loco Salud a tu nalga, Jesús Ya me la sé, esa, güey No voy a caer, loco A ver, sagitario, sagitario Andas con todo en las estrellas Eh, 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 eh Quita esta madre, güey Si está buena, dos, tres Pero para mí, shinga su madre, güey Quita la más muerte, güey De perder unas 15 millones, perro, güey Pero ahí la lleva, ahí la lleva No vas tan, tan, tan jodido, pues Eh, pues lo demás está bien, güey Por lo demás sí está bien 15 dólares a 20, más o menos, sagitario, güey ¿Qué onda, perro? Ver el 412, ¿qué hay ritmo? Dice, ¿ritmo de qué, güey? Ritmo de qué, loco ¿Qué andas haciendo? Bailando como prosti, o qué En el table, o qué Cómo cagas vos, ¿verdad, miselano? Dice, la neta, sí Pues miselano también es vos, güey Bro, llevo dos semanas en el juego Me gustaría saber una armadura actualizada Patia de nivel 40 Gracias, dice el John John, John, ahí tengo armaduras, güey Desde el nivel 1 hasta el 100, güey Ahí para que la cheques, güey Se le daña esta empanada Esa es el mejor putito Dice el dedo Gracias, gracias, ya te la sabe, padre Te echa que a mi cuenta El señor Papa Frita Dice Que esta yo te consigas, güey Dice el veneco Huevo, huevo, güey Eso vamos a tratar, güey Está en toda red, dice el Jesús A ver, unión bla, güey Eh, tu perra madre, güey Da lástima, loco Me estás dando lástima Con estas muertecitas Entonces No anden llorando Porque le digo la neta Ya saben, si secamos la cuenta Crean un 60% es verdad Y 40% es mentira Así que no anden llorando Así que Buena armadura, loco Buena armadura Aquí está esta madre, güey Que tienes construcción Que quieres atacar con construcción O que quieres hacer fornay O que Aquí anda jugando fornay O que, verga Bueno, pues Perdí en las 15 millones, güey 20 dólares ¿Qué tal mi nombre De las 15, dice el mafioso? Se habla a mi prima Ja, 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 ja Ya me la sé, loco Ja, ja Todavía, todavía Miselano, ya me la sé, loco Ya me la sé, Luis Lézama También, güey No mames, güey Sería bueno Estoy en aumento de tropas O estoy quemando este año Ya te envío un mensaje Para que me dé opinión De mi armadura Todo bien, todo bien Ya te la sabes, güey Todo bien, güey Todo bien, güey Todo bien, padre ¿Qué? ¿Juevo fornay, loco, no? Ay, mi Bueno Mafioso, güey ¿Qué, qué? ¿Mafioso, güey? ¿Qué hace mafioso tú, güey? ¿Qué mafioso hace tú, güey? Con esta muerte, güey Si te creyera mafioso, güey De perdida Unas 50 millones, güey Andas en la mafia De matando perros A la, güey Matando gatos Yo creo, güey Buenísima armadura Si, sí, mafioso Buenísima armadura Pero andas matando gatos No sé, verga Cucaracha, no sé Pero Necesito a la muerte, perro Para que sea el mafioso 100%, perro Dale candela, güey Checa mi armadura Mi cuenta Saludos Te estoy viendo Dice Frank Un mes sin arco Dice el vi Vinci vato No te puedes hacer una Pero ya veré Cómo hacerte Para que callas cabrón Dice Ay, verguita Ay, verguita Te acordarás de la cuenta Los Rojas Dice Uuuu Luis Les amas un chingo, güey Creo que ya me había muerto, güey Volví a revivir a la, verga De esa cuenta Que me acuerde, güey Me volví a reencarnar, loco Eh, Frank Perro, perro Buenísima Está buena la armadura, güey Está, está candelaria, güey Está candela, perro Eh, pero, güey No mames, güey Ay, loco ¿Qué onda? ¿Hay síndrome o qué pedo? ¿Hay síndrome de muerte Eso qué pedo, güey? Métele más candela a la muerte, verga De perda de 30 millones, güey Dale candela ahí, perro Muy desnutrido Métele más frijol A la papa Al chorizo A la verga de perda Y para que haga más aquí, güey Deja el escudo No seas culo, güey Deja ese escudo, güey